¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mira lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí pa' matarla! ¡La mató! ¡Es una víbora venenosa! ¡Sí, muchachito! ¡Es una cierpe muy venenosa! ¡Le dicen la coralío! ¡La coralío! Ese porfirio Cadena Tiene la vida en peligro Porque donde quiera que anda Lo sigue la coralío La coralío O el veneno de una mujer Otra serie rural mexicana Con la tormentosa vida del peligroso bandido De la Sierra del Guajuco Porfirio Cadena El ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Cañas Pablo quería venir personalmente A darle el pésame Y a platicar con usted Pero lo convencimos De que por el momento Es muy peligroso Porque lo puede descubrir La policía Donde lo van a matar Es allá Como a Lupe Pues qué anda haciendo el primo Pablo Que se venga pa' acá Aquí le... Aquí no le hace nada De acuerdo con los deseos de Porfirio Y Pablo Garza Reyes Alejandro había llegado a General Bravo Había penetrado en la cantina Del finado Lupe Cantú En la trascienda Donde ya hemos asistido nosotros En otras ocasiones Se hallaba hablando con Severo El hermano de Lupe Tadíquenle por medio Apenas llegaban hasta ellos Los rumores de los parroquianos ¿Quién mató a mi hermano Lupe? Pues no lo sabe usted No Aquí nosotros sabemos Lo que salió en los periódicos Yo estaba precisamente Aguardando que cayera por aquí Pablo Para que me contara lo que pasó Yo tenía pensado preguntarle ¿Por qué no trajeron aquí el cadáver Para sepultarlo? Ya pa' cuando quisimos hacer algo Pues ya se supo que lo habían enterrado ya Lo hicieron así por la seguridad de todos Usted sabe Severo Que aquí en la región Y hasta en el pueblo Hay personas que participaron en el asalto Un sepelio como el de su hermano Lupe Hubiera hecho recordar aquello Hubiera provocado indiscreciones quizá Por eso se sepultó en Monterrey Sin que yo supiera nada Ni la familia Lupe Pues así lo acordaron Pablo y Porfirio ¿Y quiénes son ellos Pa' andar acordando lo que no les corresponde? Luego la mujer de Lupe por ejemplo No tenía derecho pa' verlo por última vez Cuando Pablo venga le explicará a usted bien ese proceder Yo comprendo que no tengo la suficiente facultad Para decirle más a ese respecto Bueno ¿Y quién mató a Lupe? Digo, tampoco me lo puede decir hasta que venga Pablo Bueno ¿Usted conoció a Lino Buitrón cuando estuvieron aquí? ¿Sí? ¿El pelado ese fue? Sí ¿Dónde Andorra? No se sabe Pablo y Porfirio lo buscan Ya se figurará usted para lo que lo quieren Cobarde Nunca me gustó ese amigo Buitrón Cuando ellos Pablo y su papá Porfirio Estaban en el rancho escondidos Lino estuvo aquí en la cantina Estuvo platicando conmigo Y tomándose un trago De aquí se lo llevó el inspector de la policía de Monterrey De aquí mismo, de este lugar Aquí estaban Contamos tú y yo Y no me gustó cómo se fueron Muy tranquilos Muy apaciguados Como si fueran de acuerdo Pues por allí está el asunto Lino Buitrón estaba traicionándolos Le telefoneaba al inspector Perdomo y le decía dónde iban a estar Solo que no pudieron atraparlos en dos o tres ocasiones que les cayó la policía ¿Usted fuma? Sí, gracias Una noche cuando estaban durmiendo en cierto lugar Ocultos de la persecución de la policía Encienda usted Sí, gracias Bueno, pues Lino se levantó creyendo que los otros estaban dormidos Pero Lupe lo estaba espiando porque sospechaba de él Y cuando Lino se alejó, Lupe lo siguió hasta donde lo sorprendió Telefoneándole al inspector Desgraciadamente Se le adelantó a Lupe y lo mató ¿Y Lupe no le hizo nada? Él no Lupe quedó con la pistola en la mano Sin disparar Sí, pues sin anunciar en los periódicos Pero Rutila Rodríguez, una mujer que sabe que Lino Buitrón asesinó a Eduvíges Una hermana de ella Lo andaba buscando y llegaba al mismo lugar en ese momento Vio caer a Lupe y le gritó a Lino que lo iba a matar Por ser el asesino de su hermana Lino intentó dispararle pero había quemado todos sus cartuchos Y Rutila sí le disparó y lo hirió ¿Lo hirió? Sí ¿Bastante? Pues parece que no fue de gravedad Huyó y se alejó de Pablo y de Porfirio cuando ellos supieron su traición Pero lo andan buscando Y no necesito decirle que donde lo encuentren Lo matan Ojalá Lo que necesita ese desgraciado traidor Y si no lo matan ellos Yo lo encontraré Pa' que me pague con su vida La de mi hermano Lupe ¿Qué tal si hemos estado ahí en el mes? El inspector y sus agentes tienen que haber caído sobre nuestro cuarto Y muy de mañana ¿Pero qué dijeron? Estos no se levantan tan temprano y descallemos cuando estén todavía dormidos ¿Y qué le dijo al inspector a un tamaño? Lino Ese desgraciado Lo que quiere decir que aquí está en Monterrey Que no se ha ido como creíbanos Y que si nosotros no lo fregamos antes Él nos pierde a nosotros Esa es la verdad ¿Y dónde puede estar ese traidor? Lo hemos buscado por todas partes Arrojándonos a que nos descubra la policía ¿Dónde puede haberse metido? Monterrey es una suidad grande, Pablo Lino es un hombre muy águila Por ahí debe estar donde menos lo pensemos nosotros Pero lo tenemos que encontrar Por lo pronto ni a qué volver al mesón ¿Ves aquel pelado que está en la esquina? ¿El que está chupando? Sí Es policía Es uno de los agentes del inspector Perdomo Lo dejó ahí vigilando Sí Lino tiene que haberle mandado decir Que estábamos en el mesón del Huizaracho Sí Y que nos cayera a esta hora Porque no nos levantábamos temprano Pero nosotros ya no dormimos ahí Ya no nos volvemos a parar ni por la feria Vámonos, Pablo Vente Vámonos Tenemos que dar con ese traidor Y acabar con él, Porfirio Vámonos de aquí Porque no siempre vamos a tener la suerte De que la policía Nos caiga cuando no agotamos Y por otro lado, pues Pues yo quiero ir a Bravo A platicar con los amigos Sobre todo con Severo y Primo El hermano de Lupe Encontraremos a Lino, Pablo Lo tenemos que encontrar Ahora lo verás Hasta aquí, mi amor Te acompaña, Rutilita Sí Ya sé que vives por aquí, Toño Yo voy a caminar otro poco Y luego busco un taxi Que me lleve a mi casa Ya tienes casa, ¿verdad? Sí, Toño Ya mueblé la casa Es una calamidad Vivir en alojamientos Y casas de asistencia Entre gente que ni conoce uno Hace uno el gasto Pero vive sola en su casa Rutila Yo quiero que me tomes en serio Te aseguro, Rutilita Que hemos de ser muy felices Cásate conmigo ¿Sigues cerca que no soy un hombre Que pueda formar un hogar Y una familia, Rutilita? No te juites a bañar al río Con Lino Huitrón Ay, Rutilita Si ese hablador de Lino Te dijo algo que afecte mi decoro Te aseguro que son puras mentiras Del bribón Es verdad que nos bañamos juntos en el río Pero como buenos amigos y compañeros Y si acaso el trato de propasarse Aprovechándose de las zambullidas No le permití sus atrevimientos Te lo juro, Rutilita Soy hombre Soy macho Y no te voy a decir que soy un lobo de lujuria Pero sí soy un ser apasionado y tierno ¿Y ya se te olvidó lo que te dije en el mercado? Yo me caso contigo, Toño Me puedo casar contigo Porque veo que eres un muchacho limpo y sano Pero me parece que te puse una condición Sí Matar a Lino Huitrón Si lo matas Me habrás demostrado que eres hombre Y también Habrás apartado de mí la duda por... Por esa bañadita que te diste En el río con él Rutila Si te digo dónde está Lino Huitrón Y tú vas y lo matas ¿Te casas conmigo? ¿Sabes dónde está? No, digo Si llego a saberlo No, señor La condición es que tú lo mates Y cuando lo hayas hecho, Toño Entonces vas y me avisas Y nos casamos Y vamos a ver si es cierto que... Así como ronca suerte Estamos hablando, Rutila Va Pues a poco cree esta que... No le sueno Está bien dormido el sinvergüenza Ni siquiera despierta con el ruido de la puerta Era de que estuviera más listo Más alerta En vista de su situación ¿Quién sabe si yo puedo hacer lo que quiere, Rutila? Y aquí sí mato dos pájaros de una pedrada Porque salvo a la humanidad de un pillo como este desvergonzado Y me quedo con una muchachona como Rutila Que está nomás de quitarle la cascarita ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué traes tú conmigo? Lino ¿Pero qué haces, hombre? ¿Me apuntas con tu pistola? ¿Porque creías que era otra persona? ¿Qué estabas haciendo ahí parado junto a la puerta? ¿Por qué cerrarte la puerta y te quedas ahí paradote? ¿No será que quieres madrugar, mi güey? Lino, por Dios ¿Cómo puedes pensar eso de mí, Sonso? Si quisiera perderte ¿No podría buscar a Porfirio Cadena o a Pablo Garza Reyes Y decirle que estás aquí Para que vinieran a matarte, tonto? ¿Pero qué poco te dan la rima o más? Eh, pues Yo soy un hombre honrado y un amigo leal, Lino Buitrón Y no vas a ser tú quien desprestigie mi conducta Ni por ti ni por nadie haría yo una acción tan cobarde Y tan puerca como la que acabas de insinuar Fui al mercado a comprar algunos alimentos Que ya no tenemos en la casa Guardo tu pistola Y si no quieres confiar en mí Ahí abre Ahí está la puerta de la calle, chuli Dispénsame, Toñito Sí, chulo Es que uno cuando... Cuando está en la situación que yo me encuentro, pues... Pues... Pues tiene uno miedo de que lo pueda uno traicionar el más amigo, hombre Pero pues... Como... Tú lo hiciste con aquellos, ¿verdad? El ladrón cree que todos son de su condición No, Toñito, hombre Te suplico que me perdones, Toñito Toñarboz, hombre Estoy asustado He estado a punto de perder la vida Porque si Rutila me da esos tiros bien dados Este... Quiero decir, si Lupe tiene mejor puntería, pues... Ah... ¿Con qué esos tiros te los dio Rutila Rodríguez? Rodríguez No, Toñito, no, 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 no Doníguez, hombre Es que yo... Ya sabes que estoy enfermo, hombre Estoy débil, hombre Y a veces no sé ni lo que digo Pero pues este... ¿Por qué no me dices la verdad, Lino? Me dijiste antes que te había herido Lupe Cantú Cuando se agarraron a tiros Pero la verdad es que te herió Rutila Bueno, pues... Pues sí, Toñito Esa es la verdad Rutila anda creyendo que yo metí a su hermana Dubíguez Y quiso matarme Pues qué maldad pa' ti A ti lo melmo te da que me ha herido Lupe Cantú Que a Rutila Rodríguez Me dispensas, Toñito Ya sabes lo que yo te quiero, hombre Acuérdate cuando nos andamos bañando en el río A qué agua cristalina A qué azambullidas que nos dábamos Y a qué... ¡Lino! Te prohíbo terminantemente Que andes contando lo que no fue chulo Tú has andado diciendo que nos bañamos en el río Y que quién sabe cuántas cosas más Que hieren mi dignidad Y ofenden mi decoro, chulito Toñito Si yo no he contado nada, hombre Mira Lo que pasó allá Los únicos que lo sabemos somos tres ¿Tres? Sí Tú Yo Sí, quién más Sí, quién más Y el río son dos Te cuadra nuestro nuevo alojamiento, Tacha Está muy bueno, Teresa Hasta parece que estamos en un hotel de esos de mucha pomada ¿Vas a salir? Sí Hablé por talésana para que me trujieran unas cosas de la tienda Pero no han traído nada Yo creo que será porque seamos desconocidos en el barrio Mejor voy yo a mercarlas ¿Quieres que vaya contigo? No, Tacha No debemos dejar la casa sola Porfirio está dormido Cuando se levante Se va a meter al baño Quédate al pendiente Sí, manita Y si alguien toca No le abraza a Maiden hasta que te diga quién es Y que Porfirio lo sepa Así no lo haré No me hilato Ándale Que te vaya bien, ¿eh? Porfirio está dormido en la recámara Pero pues Siga descansando Que vaya al demonio el inspector No puedo entregarle a Porfirio Y luego mi problema Que vaya al diablo el viejo Mondao Ay, no Pero si no lo entrego Entonces me pliega Porque me agarra Y me mete en la penitenciaria Y si me sacan los trapitos al sol Como él dijo Me dejan encerrada Para el resto de mi vida Ya se levantó Porfirio Esas tocidas Quiere decir que ya anda levantao Ah, qué compromiso Mondao Me eche ese demonio de inspector Yo ya ni me acordaba De la vieja quea de la sombrería Ya se está bañando Entonces, ¿quiere decir? Que tiene en baño en la recámara esa Cuánta comodidad en este nuevo alojamiento Que consiguió él Hasta teléfono Como en aquel de la viejo psicóloga ¿Eh? Ah, ahorita que se está bañando Porfirio Y que no puede oír Lo que hable por teléfono Le voy a hablar al inspector O sea, ¿qué número? ¿Cuál número? Ah, chihuahua, ¿cuál número? Ah, sí Ya me acordé Ojalá Este es el viejo sustrato del inspector Para salir de este apuro de una buena vez Ya está llamando Les voy a decir que me comuniquen con el inspector Esos son los pasos de Teresa Ahí viene ya Ya volviste, ya Ya volviste tan pronto, manita Sí Fíjate Que yo que llego a la esquina Y el camión de la tienda que voltea ahí mismo Y lo reconocí enseguida Porque trae el nombre de El navegante La tienda grande Ya nos traen el mandato, Tacha Ahí está el camión ya enfrente Por tantito Y encima me agarra con las manos de la madre Está buena la comida, Toño Hasta en esto pareces una vieja Porque sabes cocinar muy tres piedras Pero no soy vieja Ya se sabe que no, Toñito Apenas puedo dar unos pasitos Pero ya me siento mucho mejor Y voy a sentarme Porque ya me casé ¿Sabes con qué vieja me gustaría casarme, Toñito? Con Rotila ¿Bandido? Esa Rotila Que yo amo Ahora sí lo voy a matar Quítate muchachito Es una víbora Déjame matarla La mató el señor La mató Era una víbora venenosa Muy venenosa muchachito Le dicen la Coralío Vuela, vuela, palomita Y anda a decirle a Corcillo Que por donde quiera que anda Lo sigue la Coralío Que por donde quiera que anda